Ya es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Otro sé que tu boca no la vuelvo a besar Un libro vacío no voy a empezar Tengo sed de caricias que no ganas de amar Hoy comienza mi vida, ya va, ya va No interrumpas mi vida, ya va, ya va Es la historia de siempre un amor que se fue Ahorita lo hago otra vez 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 Ahorita lo hago otra vez